El Antiguo Egipto no solo es genial por su fascinante mitología y sus increíbles artefactos, sino que en muchos sentidos es la civilización antigua que sigue dando de qué hablar. Incluso en los últimos 100 años, los científicos han realizado increíbles descubrimientos sobre esta gran y poderosa cultura que realmente les ha sorprendido. Desde reptiles momificados hasta estatuas giratorias, he aquí algunos de nuestros favoritos. 10. Momias de cocodrilo En el Antiguo Egipto, una de las razones por las que se momificaban los animales era porque se entregaban como ofrenda común a los dioses. Pero cuando los científicos hicieron este descubrimiento, se quedaron sorprendidos. Un escaneo de una momia de cocodrilo de 2.500 años de antigüedad realizado por expertos de un museo holandés reveló que había una docena de crías de cocodrilo momificadas en su interior. Los primeros escaneos realizados en la década de 1990 revelaron que la momia de reptil de más de 3 metros de largo era en realidad dos cocodrilos envueltos juntos. Años más tarde, un avanzado escáner tridimensional descubrió las 47 crías envueltas individualmente en su interior. Las momias de cocodrilo eran ofrendas habituales para el dios Sobek, que tenía cuerpo humano y cabeza de cocodrilo, y era conocido por ser el dios de la fertilidad y el poderío militar. 9. Estatua giratoria Un museo de Manchester no pudo averiguar por qué una estatua egipcia de 25 centímetros de diámetro de una figura masculina giraba lentamente en su vitrina sellada. El movimiento apenas era perceptible a simple vista, pero fue captado en el video. Una vez que se aceleró la grabación, los funcionarios del museo pudieron ver la inquietante imagen de la estatua girando más de 180 grados en un semicírculo en sentido contrario a las agujas del reloj. Se presentaron diferentes teorías. Algunas eran sobrenaturales, como que la estatua estaba maldita por un dios egipcio. Otras explicaciones eran más científicas, como que era un campo magnético el que causaba las rotaciones. Pero finalmente fue un ingeniero quien resolvió el enigma. Lo que Steve Glosson descubrió lo dejó realmente impactado. Eran las vibraciones de la carretera cercana y el tráfico peatonal del museo las que hacían que la estatua de 3.800 años se moviera. 8. El culto de Teti Uno de los artefactos funerarios por excelencia del Antiguo Egipto es el Libro de los Muertos. Se cree que los manuscritos ayudaban a guiar al difunto en el más allá, junto a uno de los ejemplos más famosos descubiertos en un pozo funerario. Los científicos también encontraron algo muy impactante. El rollo de papiro de 4 metros se encontró cerca del templo funerario de la reina Nyarid, que fue enterrada junto a la pirámide de su marido, el faraón Teti, que gobernó Egipto desde el 2323 a.C. hasta el 2291 a.C. aproximadamente. Cerca de la pirámide, los científicos también encontraron otros pozos funerarios con los restos de personas que vivieron durante las dinastías 18 y 19. Parece que estas personas pertenecían a un culto Teti y deseaban tener su última morada cerca de su querido faraón fallecido. Lo sorprendente es que el culto estuvo activo durante más de un milenio después de la muerte del faraón. Supongo que Teti era realmente amado. 7. Cientos de ataúdes Hace apenas dos años, los arqueólogos hicieron un descubrimiento en Egipto que los dejó realmente sorprendidos. Desenterraron al menos 100 ataúdes antiguos perfectamente conservados, algunos con momias en su interior. Al sur de El Cairo, los objetos descubiertos datan de hace más de 2.500 años. El mayor hallazgo de este tipo realizado hasta la fecha. Los ataúdes se encontraron en tres pozos funerarios a 12 metros de profundidad, en la necrópolis de Saqqara. Muchos de los intrincados diseños pintados en los ataúdes estaban todavía intactos y visibles. También se encontraron máscaras de oro y amuletos en el lugar. Saqqara alberga más de una docena de pirámides, monasterios y lugares que fueron destinados para enterrar reliquias. Es un sitio oficial del patrimonio mundial de la Unesco, y por una buena razón. 6. Narices rotas. El conservador de la Galería Egipcia del Museo de Brooklyn, llamado Edward Blainberg, recibía a menudo la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué tantas estatuas o incluso pirámides del Antiguo Egipto tienen la nariz rota? Al principio pensó que se trataba del desgaste básico del tiempo o de las presiones del desenterramiento y el transporte de las actividades. Pero después de investigar un poco lo que descubrió le impactó de verdad. La investigación de Blainberg le llevó a comprender que los egipcios creían que las estatuas tenían una fuerza vital que entraba por la nariz, porque así es como respiramos. Si un poder rival quería desactivar los poderes de la estatua y de la persona a la que había modelado, la forma más fácil de hacerlo era romperle la nariz. 5. La nave de Khufu. El arqueólogo más renombrado de Egipto, Kamal el Malak, descubrió esta increíble nave en 1954. Estaba diseñada para transportar almas al más allá en una fosa cerrada cerca de la gran pirámide, bautizada como la nave de Khufu, en honor al rey Khufu. Esta nave de 43 metros de largo fue un descubrimiento increíble que sorprendió a los científicos que la desenterraron, sobre todo porque la madera estaba muy bien conservada. Los arqueólogos pasaron unos 20 meses excavando los más de 12.000 fragmentos del barco. Tras una década de investigación y estudio de la fabricación de embarcaciones egipcias, lograron restaurar el barco. Ahora se expone en el Gran Museo Egipcio y se reconoce como una de las embarcaciones más antiguas, grandes y mejor conservadas de la antigüedad, que podría navegar fácilmente hoy en día si se pusiera en el agua. 4. No es de la realeza. Cuando el joven arqueólogo británico Howard Carter se topó con la famosa tumba del rey Tutankamón en Egipto, su vida cambió para siempre, pero este interesante descubrimiento la impactó de verdad. Resulta que la tumba del joven faraón fue un trabajo apresurado. Tradicionalmente los faraones preparaban sus tumbas durante décadas, construyendo todo tipo de cámaras elaboradas para sus tesoros. Pero como el rey Tut murió prematuramente a los 19 años debido a una enfermedad, el entierro fue completamente distinto al de la realeza. Los trabajadores se lanzaron a un frenesí loco para montar el entierro, y eso se notó, incluso miles de años después cuando se desenterró. Muchos dicen que la tumba recién pintada y enlucida no se le dio el tiempo necesario para secarse del todo, y que la humedad atrajo microbios que desgastaron la estructura. 3. Trompeta maldita. La trompeta de Tutankamón, de 3.000 años de antigüedad, es el instrumento más antiguo del mundo. Fue uno de los raros artefactos robados del Museo de El Cairo durante las revueltas de 2011 en Egipto. Antes de esto, el raro instrumento apenas se tocaba, pero en 1939 la BBC pidió tocarlo en la televisión. Sorprendentemente, el ruido que surgió de él fue inquietante y espeluznante, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que había estado enterrado en el Valle de los Reyes durante más de 3.000 años junto a la momia del joven faraón. Se tocó una segunda vez y se rompió, pero se reparó para volver a tocarla un puñado de veces. Con el paso de los años, la historia que los científicos acabaron por reconstruir les impactó de verdad. La primera vez que se tocó fue justo antes de la Primera Guerra Mundial. La segunda vez fue justo antes de que estallara una guerra entre Egipto e Israel. Se tocó una tercera vez en 1990, antes de la Primera Guerra del Golfo, y en 2011, antes de la Primavera Árabe Egipcia. La trompeta es ahora demasiado frágil para ser tocada. Muchas personas se sintieron aliviadas, ya que consideraban que el instrumento era una maldición. 2. Piedra Roseta La Piedra Roseta, que data del año 196 a.C., era un decreto real redactado por un consejo de sacerdotes que otorgaba derechos a un faraón de 13 años para gobernar Egipto. En aquella época, lo que sorprendió a los científicos que la descubrieron en 1799 no fue que estaba escrita en tres idiomas. Jeroglífico, los símbolos utilizados por los sacerdotes. Demótico, la escritura egipcia cursiva utilizada en la vida cotidiana por la gente común. Y griego antiguo, para los gobernantes del país. De origen greco-macedonio tras las conquistas de Alejandro Bacno, los británicos capturaron posteriormente la piedra. Egipto ha insistido en su devolución. Se dice que fue encontrada por accidente por los soldados de Napoleón, en 1799. Ha sido decisiva para que los científicos comprendan los hieroglíficos, ya que se ha hecho. 1. Estatua de Nefertiti La muerte de la reina Nefertiti ha sido un misterio todo este tiempo. Los historiadores afirman que murió, pero no hay registros de su muerte. Esto parece extraño, ya que los egipcios daban mucha importancia a la conmemoración de los muertos, especialmente de la realeza. Esta famosa estatua de piedra caliza fue descubierta por un arqueólogo alemán de Amarna, Egipto. Se cree que la obra fue creada en 1345 a.C. por un famoso escultor real. Un arqueólogo alemán la descubrió en 1912, y negoció su traslado a Alemania. Recientemente un egiptólogo de Alemania hizo este descubrimiento y quedó sorprendido. La estatua de Nefertiti empezó a envejecer como un ser humano. Incluso empezó a tener bolsas bajo los ojos y arrugas en el cuello. El museo donde se exponía sometió la estatua a un escáner y descubrió que el escultor había intentado recrear los signos del envejecimiento a lo largo de los años. Egipto ha intentado que le devuelvan esta icónica estatua, pero Alemania no quiere entregarla pronto. Espero que les haya gustado tanto como a mí descubrir los misterios del antiguo Egipto. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.